Vale, chicos, venid vosotros. A ver, naranja y verde aquí, azúcar y rojo aquí. Por favor. Vale, pues esta es una competición, naranja y verde contra rojo y azul. Vale, vosotros sois vivos, pero... y vosotros sois otros. Entonces, es muy fácil, sería muy difícil, salto al castillo. Sois de equipo, el objetivo de vuestra es cogerlos con vosotros de esa base y llevarlo a vuestra y vosotros de esa y llevarlo a vuestra, ¿vale? Dentro de cada equipo, vosotros, los verdes, veáis a ser los atacantes y con naranja los defensores. Y vosotros, los azules, veáis a ser los atacantes y los rojos los defensores. Los atacantes, los de balón, llevan un pecho o de fútbol. Tienen que conseguir llegar feliz y tenerlo en el balón, es decir, van botando, son exágenes, y van con el pie, si llevan con el pocho, se está aquí, ¿vale? Si consiguen entrar dentro de la fortuna, caer al área, lo pueden pillar. Y volver a su campo, ¿vale? Con un colo. Con un colo. Con un colo. Y al colo. Si le pueden pillar a la boca. Cuando tiene el colo en la mano, lo llevan. Oye, mi paro es importante. Si llevo el colo en la mano, no me pueden pillar. Y en mi campo propio, tampoco me pueden pillar. ¿Vale? Los defensores no pueden atacar, solo se pueden caer en su campo. Y su objetivo es robar palo. ¿Vale? Marín, no, no, no. Sí, sí, sí. ¿Se puede coger un colo, ¿eh? No, no se puede coger un colo por ataque. Y si me pillan, tengo que volver a mi campo para volver a atacar otra vez. ¿Vale? Si me traigo la pelota, tengo que volver. Exactamente. Si va a un momento en el que yo voy a pitar, y va a haber una persona que va a llevar de cada equipo un ataco que va a llevar una pelota de malabares, que la va a ir botando. A partir de ese momento, ¿cómo se robe? La persona que tiene una pelota de malabares para dos puntos. ¿Y hay que botar la pelota de malabares? Vale, entonces, a pagantes de este equipo, por favor, coge la balanza del fútbol de baloncesto, y va a protegerlo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Abre más! ¡Gracias! 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 Venga, recoge el material. Por favor, recoger todo el material y venir para acá rápido.